Mientras tanto, falta poco también para la entrega de la obra del multimodal Zaragoza Suazua en el centro de Monterrey. La cuenta regresiva para la entrega del multimodal Zaragoza Suazua ha comenzado, aún pese que las condiciones climatológicas no han permitido avanzar como las autoridades en obras públicas quisieran. Las jardineras centrales del corredor que unirá la macroplaza con la colonia Independencia ya cuentan con el sistema de riego instalado. A los barandales laterales solo les falta algo de pintura y las membranas plásticas transparentes que servirán como protectores. El piso del multimodal tendrá diversos tonos, actualmente solo tiene algunos cuadros verdes, faltan los rojos ladrillo. Y aunque se espera que sea durante el primer trimestre del próximo año cuando se entregue parte de esta obra, los 10.000 metros cuadrados de la zona ya comienzan a tomar forma. Con imágenes de Alan Huerta, Sean y Mariño, Noticieros Televisa.